Lo que ha quedado demostrado es que han ocurrido históricamente. Primero, un proceso de opacidad nace desde una ilegalidad. Hay una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2002 donde viene a refutar claramente que el cementerio nuclear del Cabril es un peligro y en todo ese planteamiento tenemos que trasladar que de forma unánime por parte de la Comisión Europea y de la Comisión de Peticiones pues se ha mantenido abierta la petición y se va a solicitar de forma inmediata más información al Gobierno de España sobre qué es lo que está ocurriendo en el cementerio nuclear del Cabril. A su vez, vemos como de forma paralela hay una cuestión clave y es que a más Cabril, menos desarrollo económico y más despoblación porque tenemos datos de que por parte del Gobierno de España se indemniza supuestamente a la Junta de Andalucía en este año 2015 fue, por ejemplo, 2016 de 8.500.000 euros y a su vez ese dinero no repercute en absolutamente nada en el territorio, lo que está provocando un subdesarrollo económico. ¿Qué venimos a decir con esto? Pues que el plan es despoblación, falta de desarrollo económico, desindustrialización, generar un desierto para que el Cabril pueda continuar y puedan hacer otras operaciones. Nosotros venimos claramente a decir que el cementerio nuclear de Cabril se ha acabado y que su tiempo se ha acabado y que tenemos que desarrollar una política energética de energía renovable, limpia y segura y que un país como España no puede producir menos energía solar que Alemania. Digo, que esto no cabe en ninguna cabeza más allá de ese modelo neoliberal del interés económico de las grandes nucleares. Gracias por ver el video.